Puzzle Touch es un juego de puzle muy fácil de usar que promete horas de entretenimiento y diversión, como todos los puzles, dirás. Pero no es tanto así. Primero, porque en esta aplicación para Windows 8 no vas a poder forzar las piezas y segundo, porque el puzle puede ser el que tú decidas. Hay tres niveles de dificultad. El fácil cuenta con 12 piezas y no tiene rotación. No hay secreto, vas contando las piezas coincidentes y conformas la imagen. Esta imagen puede ser una de las que tienes de ejemplo, como estas bonitas estampas de naturaleza y animales, o cualquiera otra imagen que tengas en tu dispositivo con Windows 8, ya sea en tu SkyDrive o en otra app que cuente con imágenes. Lo mejor, si no tienes ninguna imagen de tu agrado, puedes crear una nueva foto con la cámara de tu dispositivo y hacer el puzle con ella. Así de fácil. Suerte que mi cara no tiene dificultad. Aquí va un ojo, aquí la boca y listo. Es una cara. Los siguientes niveles ya cuentan con rotación. Es una capa de complejidad más que te hará mucho más divertido el rato, sobre todo si juegas con un dispositivo táctil. Con gestos multitáctiles podrás rotar piezas o partes enteras del puzle. Y cuando hayas acabado tu puzle, con tu puntuación en estrellas y tu tiempo, siempre podrás retar a tus contactos a superarte. A ver quién se atreve... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!